Dime, cuánto me extrañas ¿Qué te va a esperar de piernas abiertas pidiéndote más? Dime, si te lo hace como yo Si te deja hacerle esas cosas sucias Dime si eres feliz No hay nadie que te pueda dar lo que te di Me vas a recordar Nadie con mi cara de vulgaridad te va a matar Dime, quién va a llenarte las noches Nadie te podrá saciar Dime, qué titana es tu senso feroche Nadie te podrá saciar Y yo sé que tratas de olvidarme Pero besaste al mismísimo demonio Adióca, adióca, adió amore Aprirti, cavalcare le onde La saliva, il tuo angolo nascosto No hay nadie que te pueda dar lo que te di Si me vas a recordar Nadie con mi cara de vulgaridad te va a matar Dime, quién va a llenarte las noches Nadie con mi cara de vulgaridad te va a matar Dime, qué titana es tu senso feroche Nadie con mi cara de vulgaridad te va a matar ¿Quién va a calmar? ¿Quién va a calmar? Este deseo calmar Quién va a calmar? ¿Quién va a calmar? Y hacer cuán rumores Quién va a calmar? Este estricto anilán Quiere cogerme como aquella última vez de ser Quién va a calmar? ¿Quién va a calmar? Este deseo calmar Es una enfermedad que te va a matar ¿Quién va a calmar este instinto animal? ¿Quién va a calmar este deseo corazón? Y yo sé, yo sé, yo sé Que tratas de olvidarme Pero besaste al mismísimo demonio Adiós, cativo amor Yo me acompañaba con las sombras Esperando, esperándote A veces yo jugaba con las olas Les preguntaba pa' dónde se fue Y mientras me bailaban las pestañas Se me iban subiendo las arañas Sobre el dedito tapaba el sol Mientras se me ahogaba el corazón Como primavera hay que cortar Yo me quedé a la mitad Hasta hoy me siento en soledad Buscando en miles Buscando en género Buscando en hombres En tantos hombres Tu humanidad Tu paternidad La vida a veces da, a veces quita Se vuelve infinita Como la oscuridad A ti te dio la oportunidad De crecer margaritas Y no de marchitarlas Y mientras se me cae la cortina Yo trato de encajarte Yo trato de encajarte en mi vida Que hice mal porque yo te perdí Sabiendo que envejeces por ahí Como primavera hay que cortar Yo me quedé a la mitad Hasta hoy me siento en soledad Buscando en miles Buscando en género Buscando en hombres En tantos hombres Tu humanidad Tu paternidad Tu paternidad Te has vuelto a pensar ¿Qué vas a hacer? Cuando estés viejo ¿Quién te cuidará? Como primavera entrecorta Yo me quedé a la mitad Hasta hoy me siento en soledad Buscando en miles Buscando en miles Buscando en gente Buscando en hombres En tantos hombres De humanidad Tu paternidad Buscando en miles Buscando en miles Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video En mi universo puedes hacer lo que quieras conmigo Yo siento que tú me querís como yo te quiero Acuéstate a mi lado, esta noche te quiero vivir Arrúllame, ahógame, aplástame, desármame, cómeme y fúmame Amor inquieto, amor drogado, amor completo Cada vez que yo te veo y que te pienso Siento que florezco, pero el estar tan lejos No es fácil que no estés aquí Y aún así puedes hacer lo que quieras de mí Yo siento que tú me querís como yo te quiero Acuéstate a mi lado, esta noche te quiero vivir Arrúllame, ahógame, aplástame, desármame, cómeme y fúmame Amor inquieto, amor drogado, amor completo Amor inquieto, amor completo Me despedí, pero te mentí, no me quería alejar Disimulé, me aguanté, pero es que ya no puedo más Pero es que ya no puedo más Quise borrarte, olvidarte, pero te vuelvo a recordar Todos los días salgo a caminar, hago mil cosas para no tentar Me lleno de adornos, sufro de trastornos, siempre te quiero llamar No quiere nada, 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 y es que soy tan complicada Ay, 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 de mí de este amor, que se metió y que se dispara, se contagia y se reclama Ay, 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 de mí de este amor, que se me incrusta como bala, que me ahorca y que me mata Todo sería diferente si tú me quisieras Debo frenar porque no puedo más, me duele todo Así me dijo el psiquiatra, yo sé que es mejor que me olvide de tu cara No quiero nada, 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 y es que soy tan obstinada Ay, 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 de mí de este amor, que se metió y que se dispara, se contagia y se reclama Ay, 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 de mí de este amor, que se me incrusta como bala, que me ahorca y que me mata Todo sería diferente si tú me quisieras, si tú me quisieras, yo dejaba todo Ya no iré a tener nada, ya no iré a terapia, sé que te perdonó Con tu pelo negro, que me hizo que te perdonó, con tu pelo negro, que me dejara un cuento Yo quiero vivir contigo este momento Ay, 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 de mí de este amor, que se metió y que se dispara, se contagia y se reclama Ay, 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 el mío es mi amor Que se me incrusta como bala Se me ahorca y que me mata Todo sería diferente Si tú me, si tú me quisieras ¿Qué puedo decir al verte así? No hay nada que me guste más Que estar desnudos Recién acabamos de hacer el amor Y escuchamos mirando el techo Esa canción Que habla de si esto será real Que habla de si esto es mal locura Que habla que tú ya colgaste Tu alma adora en mi portal Días de amor primaveral Humanos que son sentimental Tiempo de mi bipolaridad Soy inestable pero sabes que te amo Días de amor primaveral Nadie me ha querido tan real Eres lo mejor que me ha pasado Y aunque yo sé que puedo ser insoportable Cuando mi habitación alcanza para dos Todo el universo calza bajo el mismo sol A veces todo es tan normal A veces todo es tan normal Y tan tranquilo No creo haberme visto antes Ahora me veo cuando te miro Luego me voy a tocar la guitarra Y 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 a veces me siento cansada Y llego a tumbarme en la cama A veces me aburre la vida Tú me haces más bellos los días Hoy volví a dormir en nuestra cama y todo sigue igual El aire y nuestros gatos, nada cambiará Difícil olvidarte estando aquí Te quiero ver, aún te amo y creo que hasta más que ayer La hiedra venenosa no te deja ver Me siento mutilada y tan pequeña Ven y cuéntame la verdad Ten piedad y dime por qué No, no, no Cómo fue que me dejaste de amar Yo aún podía soportar Tu tanta falta de querer Hace un mes solía escucharte y ser tu cómplice Pensé que ya no había nadie más que tú Yo fui tu amiga y fui tu compañera Ahora dormiré muy profundamente para olvidar Quisiera hasta la muerte para no pensar Me forro pa' quitarme esta amargura Ven y cuéntame la verdad Te quiero ver, aún te quiero ver Y dime por qué No, 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 no Cómo fue que me dejaste de amar Yo aún podía soportar Tu tanta falta de querer Me forro pa' quitarme esta amargura Si te quiero ver, aún te quiero ver Me forro pa' quitarme, ya no Me forro pa' quitarme, ya no No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no Y cuéntame la verdad Ten piedad Y dime por qué No, no, no Cómo fue que me dejaste de amar Yo aún podía soportar Tu tanta falta de querer Me puedes ver En mis pupilas no se puede esconder La soledad que han ido recogiendo A tu mirada no le puedo mentir Fue una mujer Que caminaba entre la vida y la muerte En el amor yo nunca tuve suerte Antes de ti agoté todas mis lágrimas Después de tanto error Me acostumbré al dolor Antes de ti Yo no conocía el amor Estaba sola y triste como esta canción Transitaba el lado oscuro de la luna Antes de ti Antes de ti Yo no conocía el amor Por cada estrella Una decepción Si, yo no conocía el amor Antes de ti Mi amor Me puedes ver con claridad Ahora soy transparente Valió la pena Todo, todo El conocerte A olvidar Contigo lo aprendí Y fui dejando atrás Y fui dejando atrás Toda la tempestad Antes de ti Yo no conocía el amor Estaba sola y triste como esta canción Transitaba el lado oscuro de la luna Transitaba el lado oscuro de la luna Antes de ti Yo no conocía el amor Por cada estrella Una decepción No había nada Antes de ti Antes de ti Mi amor Ay, quiéreme de a poco Pero que no me dé cuenta y que nadie sepa Ven y cuídame Pero que parezca que me estás haciendo daño Amarrame Ay, finge que no te gustó Dame una mirada y luego vuélvete lejana Y sin querer, búscame y déjame Llámame pero no me hables, bésame y ahúgame Amarrame Cúrame Y transformaré de a poco, poco a poco Amarrame Amarrame Ay, quiero ver tu perversión Hasta donde llegas, hasta donde me has llevado Ignorame Ignorame Ven y pierde la razón Quiero que me ruegues y me mires a los ojos Dame la espalda Dame la espalda Desenfócame Tómame del pelo y repítame mi nombre Y amame Pero sin querer Deja que mañana, amarrame Deja que mañana acaba tu gol Amarrame Cúrame Cúrame Y transformaré de a poco, poco a poco Cúrame Y transformaré de a poco, poco a poco Amarrame Cúrame Y transformaré de a poco, poco a poco Amarrame Cúrame Cúrame Y transformaré de a poco, poco a poco Amarrame Amarrame Uy Y transformaré de a poco, poco a poco Dime Cuánto me extrañas ¿Qué te va a esperar? De piernas abiertas pidiéndote más Dime Dime Si te lo hace como yo Si te deja hacerle esas cosas sucias Dime si eres feliz No hay nadie que te pueda dar lo que te di No hay nadie que te pueda dar lo que te di Me vas a recordar Nadie con mi cara de vulgaridad te va a matar Dime 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 ¿Quién va a llenarte las noches? Nadie te podrá saciar Dime Y yo sé Que tratas de olvidarme Pero besaste al mismísimo demonio Adió, cádivo, amore Adió, cádivo, amore Dime Dependente de lo sfermo Que piuono en tus fluidos Uragani Inondaciones ¿Ti piace? Lo so que ti piensas Pornocrazía No hay nadie que te pueda dar lo que te vi Me vas a recordar Nadie con mi cara de vulgaridad te va a matar Dime, ¿quién va a llenarte las noches? Nadie te podrá sansear Dime, ¿quién va a llenarte las noches? Nadie te podrá sansear Y yo sé que tratas de olvidarme Pero besaste al mismísimo demonio Adiós, Cadíhuamore ¿Quién va a calmar este deseo? Calmar ¿Quién va a calmar este deseo? Calmar ¿Quién va a calmar este instinto? Calmar Es una enfermedad que te va a matar ¿Quién va a calmar este instinto? ¿Quién va a calmar este deseo? Bien, yo sé que me lo pasas Y yo sé, y yo sé, yo sé Que tratas de olvidarme Pero besaste al mismísimo demonio Adiós, gativo amor Yo me acompañaba con las sombras Esperando, esperándote A veces yo jugaba con las olas Les preguntaba pa' dónde se fue Y mientras me bailaban las pestañas Se me iban subiendo las arañas Con el dedito tapaba el sol Mientras se me ahogaba el corazón Como primavera que cortar Yo me quedé a la mitad Hasta hoy me siento en soledad Buscando en miles Buscando en gente Buscando en hombres En tantos hombres Tu humanidad Tu paternidad La vida a veces da, a veces quita Se vuelve infinita Como la oscuridad A ti te dio la oportunidad De crecer margaritas Y no de marchitarlas Y mientras se me cae la cortina Yo trato de encajarte en mi vida Que hice mal porque yo te perdí Sabiendo que envejeces por ahí Como primavera que cortar Yo me quedé A la mitad Hasta hoy me siento en soledad Buscando en miles Buscando en gente Buscando en hombres En tantos hombres En tantos hombres Tu humanidad Tu paternidad Te has puesto a pensar ¿Qué vas a hacer? Cuando estés viejo ¿Quién te cuidará? Como primavera entrecorta Yo me quedé Yo me quedé A la mitad Hasta hoy me siento en soledad Buscando en miles Buscando en gente Buscando en hombres En tantos hombres Tu humanidad Tu paternidad Buscando en hombres ¡Gracias por ver! No, no hay nada mejor que probar un primer beso Y más de ti veo tantos colores Y todos mis sentidos estallarán de tanto amarte ¿Cómo se puede sentir tantas cosas en tan poco tiempo? Y me ha morido Tú puedes hacer un gran nido En mi universo Puedes hacer lo que quieras conmigo Yo siento que tú me querís Como yo te quiero Acuéstate a mi lado Esta noche te quiero vivir Arrúllame, ahógame, apláctame Desármame, cómeme y fúmame Amor inquieto Amor drogado Amor completo Cada vez que yo Te veo y que te pienso Siento que florezco Pero el estar tan lejos No es fácil que no estés aquí Aún así Puedes hacer lo que quieras conmigo Puedes hacer lo que quieras de mí Yo siento que tú me querís Como yo te quiero Acuéstate a mi lado Esta noche te quiero vivir Arrúllame, ahógame, apláctame Desármame, cómeme y fúmame Amor inquieto Amor drogado Amor completo Amor inquieto Amor completo Amorpicor Amor Amor Oh Amor Amor Siendo Amor 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 Quería alejar Disimulé, me aguanté Pero es que ya no puedo más Quise borrarte, olvidarte Pero te vuelvo a recordar Todos los días salgo a caminar Hago mil cosas para no tentar Me lleno de adornos Sufro de trastornos Siempre te quiero llamar No quiero nada, nada, nada Y es que soy tan complicada Ay, 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 te mire este amor Que se metió y que se dispara Se contagia y se reclama Ay, 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 ay Ay, te mire este amor Que se me incrusta como bala Que me ahorca y que me mata Todo será diferente Si tú me quisieras Debo frenar Porque no puedo más Me duele todo Así me dijo el psiquiatra Yo sé que es mejor que me olvide de tu cara No quiero nada, nada, nada Y es que soy tan obstinada Ay, 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 ay de mí este amor Que se metió y que se dispara Se contagia y te reclama Ay, 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 ay De mí este amor Que se me incrusta como bala Que me ahorca y que me mata Todo se queda diferente Si tú me quisieras Si tú me quisieras yo dejaba todo Ya no iré a terapia, sé que te perdonó Con tu pelo negro te quería un cuento Yo quiero vivir contigo este momento Ay, ay, ay Me mire este amor que se metió y que se dispara Se contagia y te reclama Ay, ay, ay Me mire este amor que se me incrusta como bala Se me ahorca y que me mata Todo se queda diferente Si tú me... Si tú me quisieras ¿Qué puedo decir al verte así? No hay nada que me guste más que estar desnudos Recién acabamos de hacer el amor Y escuchamos mirando el techo esa canción ¿Qué habla de si esto será real? ¿Qué habla de si esto es malo curar? ¿Qué habla de tuya? Colgaste tu alma dorada en mi portal Días de amor primaveral Días de amor primaveral Nadie me ha querido tan real Eres lo mejor que me ha pasado Y aunque sé que puedo ser insoportable Cuando mi habitación alcanza para dos Todo el universo calza Bajo el mismo sol A veces todo está normal Y tan tranquilo No creo haberme visto antes Ahora me veo cuando te miro Luego me preparo Y me voy a tocar la guitarra Tú te quedas dormido Y te hago esta canción Para que estés tranquilo Días de amor primaveral Humanos que son sentimental Tiempo de vivir y polaridad Soy inestable Pero sabes que te amo Días de amor primaveral Nadie me ha querido tan real Eres lo mejor que me ha pasado Y aunque sé que puedo ser insoportable A veces me siento cansada Y llego a tumbarme en la cama A veces me aburre la vida Tú me haces más bello Los días Hoy volví a dormir en nuestra cama Y todo sigue igual El aire y nuestros gatos Nada cambiará Difícil olvidarte estando aquí Te quiero ver Aún te amo Y creo que hasta más que ayer La hiedra venenosa No te deja ver Me siento mutilada Y tan pequeña Ven Y cuéntame la verdad Ten piedad Y dime por qué No, no, no No, no No, no Cómo fue Que me dejas que te amar No, no, no Cómo fue Solía escucharte y ser tu cómplice Pensé que ya no había nadie más que tú Yo fui tu amiga y fui tu compañera Ahora dormiré muy profundamente para olvidar Quisiera hasta la muerte para no pensar Me forro pa' quitarme esta amargura Ven y cuéntame la verdad Ten piedad Y dime por qué No, no, no Cómo fue que me dejaste de amar Yo aún podía soportar Tu tanta falta de querer Me forro pa' quitarme esta amargura Y cuéntame la verdad Ten piedad Y dime por qué No, no, no Cómo fue que me dejaste de amar Yo aún podía soportar Tu tanta falta de querer Me puedes ver En mis pupilas no se puede esconder La soledad que han ido recogiendo A tu mirada no le puedo mentir Fue una mujer Que caminaba entre la vida y la muerte En el amor Yo nunca tuve suerte Antes de ti Agoté todas mis lágrimas Después de tanto error Me acostumbré al dolor Antes de ti Antes de ti Yo no conocía el amor Estaba sola y triste Como esta canción Transitaba el lado oscuro de la luna Antes de ti Yo no conocía el amor Por cada estrella Una decepción No había nada Antes de ti Mi amor Me puedes ver Con claridad Ahora soy transparente Valió la pena Todo, todo El conocerte A olvidar Contigo lo aprendí Y fui dejando atrás Toda la tempestad Antes de ti Yo no conocía el amor Yo no conocía el amor Estaba sola y triste Como esta canción Transitaba el lado oscuro de la luna Antes de ti Yo no conocía el amor Por cada estrella Por cada estrella Una decepción No había nada Antes de ti Mi amor Ay, quiere me de a poco Pero que no me dé cuenta Y que nadie sepa Ven Ven Y cuídame Pero que parezca que me estás haciendo daño Amárrame Aquí vamos,僕 Ay, finge que no te gusto Dame una mirada Y luego fielvete lejana Y sin querer Búscame y déjame Llámame Pero no me hables Bésame y ahógame Amárrame Cúrame y enfermaré a poco poco a poco Cúrame y transformarme en un lujo poco a poco Amarrame Ay, quiero ver tu perversión Hasta donde llegas, hasta donde me has llevado Ignórame, ven y pierde la razón Quiero que me ruegues y me mires a los ojos Dame la espalda, desenfócame Tómame del pelo y repítame mi nombre Y ámame, pero sin querer Deja que te lleve que mañana acaba todo Amarrame Cúrame y enfermaré a poco a poco Cúrame y transformarme en un lujo poco a poco Amarrame Cúrame y transformarme en un lujo poco a poco Cúrame y transformarme en un lujo poco a poco Cúrame y transformarme en un bol ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!